sabías que puedes iniciar tu propio negocio en el mercado de la belleza con el masterclass aprende y emprende con artículos de tocador y cosméticos definirás un estilo único y lo plasmarás en tus propias creaciones reinventándote y creciendo profesionalmente adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya